Las autoridades de la Junta Interventora del Hospital Escuela dieron a conocer la buena noticia que a partir de la fecha se pone a la disposición de los médicos cirujanos cinco quirófanos nuevos para que se realicen al menos 150 cirugías a la semana. El propósito de este proyecto es que vamos a desarrollar cirugías de siete de la mañana a siete de la noche en estos quirófanos con el fin de reducir la lista de espera de los pacientes que acuden al hospital escuela y que por alguna razón ha dejado de ser operados o intervenidos y resolver sus problemas que presentaban en su momento que recibieron la atención médica. Se van a hacer intervenciones de diferentes especialidades quirúrgicas con los recursos del hospital. Ya estamos preparados tanto con los recursos médicos como el equipo de apoyo de cirugía, de enfermería que nos van a facilitar estos procesos. Son quirófanos renovados con tecnología de punta los que cumplen con todos los estándares internacionales adecuados para realizar los procesos quirúrgicos. Serán cirugías completamente ambulatorias. Se realizarán de las siete de la mañana a siete de la noche. Los pacientes serán llamados mediante los listados de cirugías electivas que tienen los diferentes cirujanos. Los pacientes que llegan a diario de varios puntos del país a buscar una operación u otra atención médica aplauden el trabajo de la Junta Interventora que está realizando a favor de los pacientes. Ojalá, ojalá que así sea. Y que sirvan para. Excelente, excelente noticia. Van a poder ayudar a más personas. Aquí en el hospital a veces la atención es algo tardada y entonces con una quirófana nos van a poder ayudar a más personas. Sí, está bueno. Está bueno que hayan más para que mejor atendieron. Claro que sí, pues, que sea mejor. Sí, ando sacándole cita a mi esposo. A mí me ha tocado la fortuna de tener un buen médico, pues me ha tratado muy bien. A veces los medicamentos hay y a veces no los hay. A veces los exámenes hay y a veces no los hay. Son 1.200 cirugías que mensualmente se realizan en el nosocomio. El costo de estos cinco quirófanos es de 20 millones de lempiras, pero la segunda etapa, que está por concluirse en la misma área, será de 140 millones de lempiras la inversión en total, con todo su equipamiento. Lo que se busca con los nuevos quirófanos es agilizar los procesos de operación de las personas que vienen de diferentes partes del país al hospital escuela, tomando en cuenta que son más de 5.000 visitantes los que llegan de diferentes puntos del país a este centro hospitalario. En Cámara, Ángel Sevilla, Lili Valladares, Noticias.